Ciudadanos de un lugar llamado Mundo Todos somos el motor de las calles en acción Tenemos un plan Posificaros, porque si no, no llegaréis ¡Caña, caña! ¡Mola, va, va! ¡Venga, venga! ¡Tope! ¡Esa es doble! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Silvelo, dándolo todo, Mario! Este va a ser el voto más importante de todos Esta es la séptima hoguera Esta es la final y de aquí va a salir un ganador Solamente uno de vosotros va a hacer realidad sueños Y el ganador de Cracks del Sur Con 69 puntos y medio